Este 5 de marzo te invitamos a nuestra carrera de 7 kilómetros de Radio Televisión de Veracruz. Queremos que corras con la familia RTV y continuemos festejando nuestro 43 aniversario. Mantente pendiente por todas nuestras redes sociales y la programación de Radio Televisión de Veracruz. Tendremos muchos detalles. Carrera RTV 7 kilómetros, ¡los esperamos!